En primera instancia es un honor, es un orgullo muy grande. Es una responsabilidad también estar representando en sí a todos los compañeros de la facultad y en parte también a los, o en mi caso de la facultad de ingeniería, a mis compañeros de carrera y a los de las otras carreras que hay en nuestra facultad. Y eso, tener ese papel importante, es lindo ser reconocido por el rendimiento académico que tuve en la carrera. Y bueno, ¿cómo tomó tu familia, tu gente cercana esta noticia? Ah, todo orgulloso, bueno, me felicitaron, todo. Sí, encima yo soy de un pueblo, así que en el pueblo se enteraron casi todos, recibí mucho saludo, por eso están todos muy contentos. ¿De qué pueblo sos? De General de Valle. ¿Qué carrera estás estudiando? Ingeniería Química estoy haciendo.